La productividad y transparencia de las comisiones legislativas del Congreso Nacional fueron aplazadas por la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, que presentó un estudio sobre el desarrollo de la parálisis legislativa de 60 días, que devengando jugosos salarios, argumentan que trabajaron en varias comisiones. Nos establece que el 7.42% es la productividad de las comisiones legislativas, en donde ingresaron 795 proyectos, apenas dictaminaron 59, que se traduce en ese 7%, es decir, que están completamente aplazados, simplemente llegan a erogar los fondos públicos, y en donde genera también cierto malestar en la ciudadanía hondureña, en las organizaciones de sociedad civil, en el sentido de que también contestan información con datos que son erróneos, o sea, con datos que enojan a la ciudadanía hondureña. Dicen que trabajan en comisiones 10 horas diarias, que han trabajado en estos 16 meses más de 1.200 horas, pero que se reúnen a jugar, se reúnen a hablar, cuál es la agenda que tienen, porque no ha existido tampoco esa productividad, no vemos que el país se vea favorecido en esos proyectos, además de que tienen secuestradas las comisiones. Se presentaron 927 proyectos de ley, de los cuales 134 no cumplieron los requisitos, y 88 de ellos no se sabe dónde están. Lo que dice mucho es la capacidad de producción. El trabajo de los diputados no solamente es ir a sesiones, y es cierto, también tienen que trabajar en las comisiones, pero según los datos del mismo Congreso Nacional, las comisiones del Congreso Nacional, su productividad es sólo del 7.42%. Se les enviaron 795 proyectos de ley para que dictaminaran, y de esos 795 sólo dictaminaron 59 proyectos de ley. Es bastante lamentable, porque entonces nos preguntamos qué están haciendo, cuál es su trabajo. Aparte de eso, el tema de transparencia, sólo el 5% de las solicitudes son respondidas, no hay información publicada, y aquí lo indignante es que vimos cómo el viernes pasado se les felicitó, se les premió con un 100%. Incluso hubo testimonios de sectores que lamentan que sus proyectos de ley están engavetados entre los más de 900 presentados, cuando padecen de una capacidad especial y sobreviven con apenas una mínima parte de dinero, mientras los diputados ganan más de 100 mil empiras al mes. El sector, ¿verdad?, lo tengan invisibilizado. Nosotros, hay personas con discapacidad que con lo mínimo corren. Digamos, se sabe de que el gobierno da un bono para discapacidad. Ínfimo, mínimo. Son 2 mil empiras. Estuvo por dos años. Si este año lo dan por... En diciembre serían 4 mil anuales lo que han dado en este año. Y, ajá, versus lo que gana un diputado. Pero, imagínense, ¿cuál es la necesidad? Que esos 2 mil empiras, la persona va corriendo, porque lo necesita. Pero, nosotros sabemos que 2 mil empiras no son nada. Contra, contra 100 mil. 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Las 29 comisiones, entre ordinarias y especiales, según los hallazgos, celebraron 482 reuniones que equivalen, en tiempo, a 1.242 horas. En otras palabras, 124 días de trabajo. Y solo estuvieron de vacaciones forzadas en la parálisis legislativa por 60 días. ¿Comprende? Bueno, desde Tegucigalpa para Telenoticias, Daniel Canales en Cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.